Hola, soy Brenda Salmerón, practico la disciplina de atletismo desde más de 14 años, pero me entró la curiosidad de querer conocer más deportes. Para eso lo estamos haciendo junto con la gente del INDES y me va a acompañar una atleta que se va a presentar ahorita. Hola, mi nombre es Gabriela Isaguirre y soy seleccionada nacional de karate y no puedo esperar para compartir experiencias y conocer un poco más de otros deportes junto a Brenda. No, 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 no creo. No le creo. Nos encontramos desde las instalaciones de Espira, donde entrena la Asociación Salvadoreña de Boxeo Profesional y hoy vamos a conocer un poco más del boxeo. Al ser karateka me siento muy emocionada de practicar otro deporte de contacto y espero no quedas bloqueada por Brenda aquí, así que acompáñennos. Cristian Omar Jiménez, tengo nueve años practicando el deporte y en mi edad son de 24 años. Los golpes ya los vimos, ya los hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puntean? Que el golpe vaya claro, que entre todo el nudo y el en la cara, ¿verdad? O sea en la cara o sea en el abdomen, pero tiene que entrar claramente el golpe para que sea un punto, ¿verdad? En profesional llegan hasta 12 rounds por campeonato mundial. En el aficionado, ¿verdad? Solo son tres rounds de tres minutos por uno de descanso. Es de tener las ganas, poner de su parte, ¿verdad? Y tener coraje. El boxeo olímpico es el amateur, ¿verdad? Entonces, ese es como representando más al país, poniendo más la cara al país, mientras que en el profesional siempre uno pone la cara por el país, pero ya es más rentado, ya va peleando uno por bolsas de dinero, ¿verdad? Empieza por peso mínimo, que serían de 48 a 49 kilogramos, está mini mosca de 51 a 53 kilogramos, está peso gallo de 54 a 57, de peso ligero de 57 a 60. Está el super pesado, está el super pesado, ¿verdad? Que son los más, más gorditos, ¿verdad? Entonces... Pero no te me quedé pierdo. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! ¡Gracias! 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 Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!